Que para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos en Sonic Speed Simulator Que para chavales, como lo llevamos Estamos aquí chicos en Sonic Speed Simulator Porque ya hace unos días salieron un nuevo eventito Vale, un nuevo eventito en New York City Vale, pero claro, New York City Que la tenemos por aquí No la tengo desbloqueada chavales, hay que desbloquearla Así que vamos a seguir la instrucción a ver que nos dice aquí en pantalla Vale, tenemos que ir a Green Hill Y luego tenemos que ir a otro mundo, al otro mundo Vale, tenemos que ir como mundo por mundo, ¿no? Desbloqueando y teniendo llaves, vale Pues venga, vamos al lío chicos Vamos a desbloquear esa zona Tenemos que meter aquí en el Merahill Estamos aquí chicos en Green Hill Y hostia, tenemos que desbloquear este 3 de 6, no te voy, madre mía Pues no me faltan llaves, macho Me faltan 3 llaves todavía La de este muñeco me falta una Y aquí me faltan 2 Pues venga, vamos a ver chavales Espera, vamos a darle al spin primero Spin gratis A ver que me da esto Toma ya chavales, 5 minutos de cristalito de por 3 Ole, ole Madre mía chavales, vaya premio Bueno venga, vamos a hacer las misiones estas Que tenemos que desbloquear esta zona La zona de New York City Vamos a hablar con este ombrico Este ombrico, a ver que me dice Me dice Ah, primero tenemos que hacer esta Primero tenemos que eliminar al Dr. Heisman Pues nada, esto lo hace por un periquete Espera, te voy a ponerme el mando primero Ya está, ya me he puesto el mando Tenemos que matar al Dr. Heisman una vez Chupao, chupao Nos metemos aquí Le damos que yes Y vamos a derrotar al Sr. Heisman La próxima pelea empieza pronto Vale, 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 me espero, me espero Oye, por cierto Si te gusta mucho este video de Sonic y el PC Monitor No dudes en suscribirte y activar la campana Y darle like al video Que es muy importante Tenemos a uno aquí Haciendo la misión Y claro Hasta que no termine no podemos entrar Vamos, hombre Por favor Mira, ya termina Vamos, vamos 28 segundos Ya estoy aquí Vamos, vamos, vamos Me cago en día que no llego Ahora Ole, ole Ole los macarrones No Me ha convertido en hielo Otra vez Me cago en todo Vamos ahí Me lo he reventado Pues complete Y encima nos dan spinning gratis Dos, no spinning gratis Bueno, de esta manera conseguimos la siguiente llave Vale, le damos aquí a reclamar Ole, ahí Por aquí nada más vamos a hablar con este americano Confirm me y never al heal Vamos a ver si estos bricos Están aquí en Green Hill Me pone que complete el primer trial en Green Hill Vale, vale, vale Voy a hacer eso, eh Vale, 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 vale Vale, vale Señor Jet Primer trial Bueno, lo tengo en 38 segundos Así que a ver que te hace ya mucho que lo hago, eh Check point Vamos, que si me lo hago En 37 segundos Vamos He metido récord, eh Ya está, ya te lo he hecho Vamos a reclamar otra llave Perfecto Y luego pone completa dos trials Vale Vamos al type trial 2 Lo empezamos Mi récord está en 50 segundos Vamos que si me lo termino 53 Bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal Bien, 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 bien Me lo he completado, me lo he completado Así que me han dado más misiones Reclamamos la siguiente llave Creo que nos falta una llave más, ¿no? Sí, esta Completar el 3 Vale Ahora invito Ahora invito Este me lo he hecho yo en 1,21 Ay, joder, que me he chocado Vamos, que lo tengo Lo tengo terminado ¿Cuánto toma? 20 segundos 20 segundos Eh No, no, no He hecho récord, ¿no? Vamos ahí He hecho récord, chavales Dios mío, macho No paro, no paro Reclamamos Y yo creo que ya Ah, también tengo que hacer Ah, esto me da Un 20 de estrellas Esto es otra misión Que haremos otro día Pues ya hemos hecho la otra Así que nos meteremos por aquí Por ejemplo A los valéis Vale, esto lo tengo ya todo hecho Esta parte Ah, no, esto me da a mí Me da otra llave Ah, vale, vale Voy a hacer también esta misión Venga Tenemos que hacer Bueno, el time trial Vale, esto es fácil ¿Dónde está el time trial? El time trial 1 ¿Dónde están los time trials De esta zona? Aquí, aquí, aquí Este menos son 39 segundos Eh, que me paso Que me paso Bien, estupendo, estupendo No ha sido el récord Pero porque me he pasado Si no hubiera sido récord ¡Olé, olé! Ya tengo otra misión más Vamos a continuar Estusia por desbloquear todo Vale, ahora tenemos que hacer El completar el número 2 Vale, ahora admito Te lo hago En un pariquete Este menos 8, 50 8 segundos Yo creo que las misiones Solo completaron No hace falta ir rápido Pero bueno, yo quiero Hacerlo lo más rápidamente posible Pues si me pasa igual, eh Si me pasa igual Con el final de este trial Me cago en día Que no llego Ahora Vamos ¡Sí, señor! Yo creo que ya, ¿no? Ah, no, no Ahora el 3, vale Pues ahora mismo te lo hago No te preocupes Time trial trial Vamos Este vídeo va a ser de trial Todo el tiempo, eh ¡Sí, señor! ¡Vamos! Coño, que estaba Estaba de la vuelta Y no lo he visto ¡Vamos! ¡No! Vale, vale, vale Toma, toma Récord, chavales Récord personal Estoy valiendo bastante récord, eh Lo estoy haciendo estupendamente A ver ahora Creo que ya Ahora sí hemos terminado, ¿no? Reclamo Ya, está todo reclamado Ya me puedo meter en el portal, ¿no? A por la siguiente zona A por la siguiente zona ¿Eh, Melangil? Y seguimos todavía con los dos cables Bueno, no pasa nada Ahora ya me las anda Menos mal Ya me han dado la misión de esta zona Es que tienes que ir en orden, ¿vale? Si no las haces todas Como va a pasar a mí Que en esta última No te aparecen las misiones Vale, el time trial 1 Vamos, Alio ¿Dónde están los time trial? Aquí Aquí El 1, el 1 aquí Este creo que no me lo he hecho, eh Ah, sí, 25 segundos Va, todo facilito Todo facilito, chavales Uy, que me escurrió Oh Bueno, no me ha tirado el eco Pero da igual Para la misión, vale Sí, señor Dame otra misión, señor Sky Vale, ahora tenemos que hacer el time trial 2 Dame llaves, dame llaves Dame llaves Este me lo he hecho en un minuto 3 Hostia, que me mareo, eh Así me mareo ahí No Que me he equivocado Me he equivocado de lado Mierda, mierda, mierda Me he equivocado ya dos veces Y no me ha quedado Hay que hacer el récord, ¿sí, no? Si no la habíamos ligado Bien 1,19 Va, estupendo Estupendo Sí, señor Ahora me falta la siguiente misión Ahora recogemos la siguiente llave Imagino que ahora en C7 tendrá la luz Y era el time trial 3 Veis, ya se encendió la segunda luz Ya me falta la última Y yo creo que después de este Ya tenemos ya desbloqueada la zona de New York New York, digo yo New York New York New York No miran cuánto tiempo me he hecho este trial Pero quizás sea el que menos he hecho, eh Corre, Emilio, corre Coño Que se me ha ido la zona Se me ha ido la zona O en este time trial Me pierdo, es que me pierdo, eh En este me pierdo Vamos 1,18, eh Pues no está mal de tiempo, eh Para él me he equivocado Y ya tenemos el último, chavales Yo creo que después de esto ya desbloqueamos la zona, eh Vamos a reclamar la llave Sí, señor Todo reclamado Y ya por fin tenemos el portal desbloqueado de la nueva zona De New York City Así que venga, vamos para esto, chavales Todo fácil, eh Y así, chavales Desbloqueamos la zona de New York City Bueno, de todas maneras seguramente Mucha gente ya lo sabrá Cómo se desbloquea Y ya lo tienen desbloqueado Pero yo de momento No lo tenía desbloqueado Así que así lo tenéis, chavales Y esto es una nueva zona Ah, tenemos que hacer estas misiones Pues estas misiones las vamos a hacer En el próximo vídeo Así que, chavales Si te gusta mucho Sonic Speed Simulator Y quieres que siga subiendo Y contenido de este tipo Tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la campana Y chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós